Muy buenas, soy AzeropG, hoy estamos en Rust, puto Rust, y el otro día hicimos un directo con Rooster, ya sabéis como es el puto Rooster, a veces está muy loco, y dijo vamos a ir al barco a chetarnos. ¿Cuál era el problema? No teníamos arma, así que tuvimos que ir a hacernos un par de M92 al Bandit Camp, y no teníamos apenas balas, creo que íbamos cada uno con 25 o así, vais a ver que fue un caos, pero nos lo pasamos muy bien, porque encima en el barco había gente con ballesta que estaban intentando también hacérselo, y bueno, pues vamos a ver qué tal acaba. Como siempre en la descripción del vídeo tenéis mis redes sociales por si queréis pasaros por Twitter, Instagram, Facebook o Twitch, que últimamente estamos haciendo allí muchos directos, ¿no? Así que vamos allá. Bueno, hoy vamos a hacer lo que quiera Rooster, pero ya sabéis que Rooster es un poco psicópata y hace planes descabellados, hace planes que si salen bien de puta madre, pero lo más seguro es que salgan mal, ¿vale? Pero no pasa nada, tíos. Lo vende bonito el Rooster, dice. Dice uno por ahí, ¿sabes? Sí, sí, lo pinta todo muy bien. Una locura sería tirar el heli con las balas que tenemos. Lo que vamos a hacer tampoco es locura, digamos, eso por si vamos a morir. Dan un par de vueltas al mapa, ¿no? El barco, Rooster, tío. Uno, uno. ¿Una solo? No, un más, tío. Sí, yo siempre lo veo dar una. No, tío. Una y media, como mucho. Más de una, ¿no? Más de una y media, no. No hay nadie en el barco, ¿eh? No, está haciendo que las cosas, a ver si no... ¡Cuidado, cuidado! Hostia, loco, no lo he visto. Iba mirando el chat. ¡Hostia! ¡Loco! Mira el cabrón ahí sentado, ¿sabes? ¡Va, va! ¡Bújale ahí! Venga, Rooster, pa' arriba. Cuidado, que no... No, no, que está girando. No, 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 que no vuelca, que no vuelca. ¡Vue muy curado! Venga, loco, tírale pa' arriba. Mira, que se nos queda al 100. Que vamos de puta... Es igual, tírale, tío, pa' arriba. Ya, ya, cuando llegue la escalera, ¿no, puto? Que vamos de puta... ¡Buah, me ha dado, eh! No, 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 no me des tanto, cabrón. Venga, bien. ¡Tú, pero... A ver, tarao, pero no gastes tantas balas. Que te vas a quedar sin balas ya. Te vas a quedar sin balas ya, puto tarao. ¿Dónde estás? Yo estoy aquí abajo. ¡Eh! ¿Esa es nuestra barca? ¿La ancha eres tú? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo que sí, al rebufo. Sí, que estará dando vueltas, ¿no? ¡Mierda, loco! Que hay dos puestos allá abajo. Sí, sí. Loco, mira, vente por aquí. ¿Qué es el camino más rápido, Rooster? Aquí hay caja militar. ¿La has pillado? ¿La has pillado, la caja militar? No. Estoy a nada de vida. Estoy a 50 de vida sin comida, tío. Ah, ya, sí, sí. Si yo ya sé a lo que veníamos aquí, a morir. Escúchame, al camino más rápido hay que ir para abajo, es este, Rooster, es este el camino más rápido. Matar al NPC de allí. No, no, no. Si sudamos de él, ¿no? No, no, no. El de aquí, el de arriba y ya bajamos. No, para la izquierda quiero ir yo. ¿Para la izquierda, para allá? Sí, es más corto, por ahí más largo, loco. Pues venga, loco. Pero aquí cruzamos del tirón corriendo y nos metemos, ¿no? Entonces... Claro, claro, claro. Eso quiero hacer yo. Claro, claro, claro. Ya verás. Corre, corre, que me disparan de ahí a espalda. Yo he pasado. Yo he pasado bien. ¿Tú? Cuidado, 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 cuidado. ¿Tienes tela? ¿Tienes tela? Sí, sí, espera. Tranquilo, toma. A ver, espérate. ¿Cuántas balas tienes? El otro barco, ¿eh? Vale, ese está muerto con tres tiros. Rooster, estamos... Estoy abriendo el primer chinú. ¿Hay gente? Pues estamos sin balas, loco. A ver si tiene una jeringa ese. No, no tiene. Cojonudo. Están subiendo gente. Pues hay que pillarlos antes de subir. Estoy mirando... Estoy mirando cajas. Yo te cubro por aquí, ¿vale? Estoy mirando cajas élite a ver si... Son más de uno, ¿eh? Sí, hombre, claro. Es un dúo. Me quedan ocho balas. Ocho, yo tengo 25. A ver si encuentro una SMG. ¿Qué, sabes? Ah, no. Van con... Van con... Van con ballesta, ¿no? Van con el... No, no. Van con el IR. Hombre, yo estoy escuchando ballesta, Rooster. Ah, son ballestazos. No te cagues, que la LR será la de... La del NPC. Va. ¿Tienes más tela? No. No me la he echado toda. No, no, no. No tengo más tela. 80 de vida. A ver si encontramos algún arma, tío. ¿Quién? Starving. Starving. ¿Loco, subo allí contigo o qué? No, 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 no. ¿Los tienes controlados? Me cubre el NPC. Lo tengo aquí de espalda. No, no, no haga ruido. No haga ruido de paso. La técnica intenta no moverse. ¿Escuchas, no escuchas la ballesta? Sí, sí, sí. En cuanto baje por aquí lo curtimos. Hay que ir un NPC aquí arriba a la izquierda. ¿Quieres que vaya a mirar la otra caja? A ver si podemos abrirla. Sí. Ahí al otro lado. Déjalo que vaya limpiando el tío. ¿Ese que va a limpiar con la ballesta? Esos no llegan aquí, hombre. ¿Qué va? Va a matar con la ballesta. Tira la basura, dicen. Es que tampoco... Una. Estaba mirando las élites y eso. A ver si encontrábamos una SMG y sacaba balas, ¿sabes? Arriba habrá otra. No, la otra tiene que estar en este hangar. Pasa que ya sabes que... Sí, veo Chinook ahí. Veo el Chinook, pero... Casi que prefiero no matar al de este, ¿no? ¿O qué? No, no, no. Me he metido aquí, ¿eh, Rooster? Estoy a ver si encuentro... Sí, estoy a ver si encuentro... Balitas, tío. En las cajas. Joder, tío. Necesito vendas porque tengo 70 de vida y me va a bajar. Pues, Rooster, yo... Yo tengo unas cuantas. ¿Puedo compartirme? Pues... Ahora mismo... Una élite. Mierda, tío. Sí, claro. Tengo un besito en el culo. Sí, sí, sí. Ya te digo. Una torreta, tío. 69 de vida, ¿eh? Estamos cubiertos por los pods. Espérate, Rooster. Déjame pillar cosas aquí. A ver si encontramos una puta... SMG o Thompson o algo, tío. Está aquí arriba el de la ballista, pues. Abierto el segundo. Es que encima estoy esquivando a ese para no gastar balas, ¿sabes? Vale, voy para ti. Ven, pero sin hacer ruido, ¿ok? Sí, claro. Y... Claro. O sea... Ven sin hacer ruido. Esquiva las balas. Ya ha matado el rojo aquí, creo. En la arriba, ¿eh? Me ha dado, ¿eh? Para salvarte el culo a ti... ¿Dónde estás, puto loco? Aquí, aquí, aquí. Toma. Te doy seis vendas y te buscas la vida, ¿eh? Y cinco balas. Toma, ¿dónde estás? ¿Cómo que aquí arriba? Era donde estaba, donde me has visto antes. Pero si no... No te veo. Ah, vale. Pues te lo tiro aquí. Toma. Toma seis y cinco balas. Eso es lo que hay. Aquí arriba, ¿eh? Y hay que matarlos, ¿eh? Aquí no... El rojo. Quédate en esta esquina y... Sí, sí, sí. Estoy cubriendo, estoy cubriendo. No, pero ahí, ahí está. Ahí está. Loco, loco. Vienen para acá porque ha disparado ahí, ¿eh? Ya, ya. Estoy viendo ando, loco. Y si recargo el arma también me escucha. Que le den por el culo, ¿qué te crees? Si están escuchando los chinooks, tío. Ya, ya, ya. Pero no saben si los han matado o si siguen aquí. Al igual que... Calla, calla, calla. Calla, loco, calla. Calla, que están aquí arriba. Usted, ¿qué nos dispara aquel de allí? ¿Quién nos ha disparado desde allí? Yo he visto un tiro por aquí, tío. No, desde allí nadie. No, no, no. Joder, que me ha pasado un tiro por al lado de la cabeza. Loco. Ten cuidado con estos ballesteros, que si se están haciendo todo el barco a ballesta... Subimos y les damos, ¿o qué, tío? No, no, no. Tenemos que pillar el puto factor sorpresa. Y si bajan por el otro lado, loco, y te pillan ahí de espalda, vaya factor sorpresa de mierda. Otra barca. Me parece que es otra barca, eh, Rooster. Diez minutos le queda esto. Aquí tenemos balas seguros. La comida es la putada. Voy a recargar ahora que no me escuchan. Yo estoy a 86 de vida y ya no tengo más vendas. Ya, es que la comida, tío, es que tendríamos... Rooster, ¿sabes lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto le queda? Diez minutos, tío. Yo tengo un drop, por eso, eh. ¿Pillado? Un supli. Hay que coger ese y tirarse. Venga, que se puede. Sí, aunque sea pillar uno y tirarse, tío. Pero yo estaría más tranquilo si nos cargáramos a los nota estos, tío. ¿Por qué no asomas la cabeza por ahí? A ver qué ves. No, no. Se ha ido para allá, eh. Rooster. Sí, se han ido a hacer aquella zona de ahí. Eso te digo. Cogemos eso, pillamos la lancha y nos tiramos, tío. Sí, pero escúchame. Si pasan por allí... Escúchame. Mira, ven. Baja aquí, ven. Ven, loco, mira, ven. Mira, en la arriba de aquí está. Bien. Escúchame, mira. Si entran por allí, por la izquierda... Está ahí al fondo, está al fondo. Tiene camino libre desde allí, eh. Está al fondo, eh. Por eso te digo. ¿Lo ves? No nos ve él a nosotros. Se está cargando al de enfrente. Ven por la izquierda. Voy, voy cubierto. Ah, es que ahí había uno enfrente. Pero esa caja ya está abierta, o sea, se van a dar cuenta, ¿sabes lo que te digo? Está ahí agachado. Le tiro. No, 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 no. Déjame que... No, pero con la ballesta no, loco. Con la ballesta no, tío. Rooster, loco, tío. Es que está zumbado, tío. Porque está el NPC ahí. Víjame, víjame, víjame. Déjame que lo mate ese. Vamos a cubrir como estamos y ya está. Ya no hemos velado tampoco. No pasa nada. Escucha, ¿se habrá muerto su compañero? No lo sé. Pero hay un tiroteo ahí de lo lindo. Y se ha puesto ahora nervioso. Lo veo. Está al lado del chinú. Está al lado del chinú. Rooster. Lo, aquí no se puede salir. Arriba ahí. Si tienen, están las chivatas. Está intentando cargarse al NPC, creo, ¿eh? Quiero responer a Cazabero de ahí. No, pero a ver, NPC. No te entretengas conmigo. Entretente con el cabrón. Vale, lo he visto. Está ahí al fondo, ¿eh? Rooster. Lleva hit. Lleva otro hit. Va Ballesta, ¿eh? Lleva dos hits, Rooster. Ok. La comida, tío. Estamos empezando a palmar, ¿eh, Rooster? ¿Qué te digo, tío? Espera que me quede poco de esto, me voy. Y salgo lo que pueda, ¿eh? Voy a mirar el combat log, a ver. Player. Lo he dejado a 25, Rooster. Si no tiene vendas... Hay que hacer algo con eso. Está en la shit. No quiero que me dé ningún toque porque entonces ya me quita tiempo. ¿Cuánto le queda a eso, tío? ¿Cuánto le queda a eso? Siete minutos. Y me quedan 70 de vida. Es 40 y pico. Buah, qué locura, loco. ¿Quieres que hagamos un trato con él? Está ahí al fondo. ¿Quieres que hagamos un trato con él? Lleva hit. Nos lo picamos y nos lo comemos. Nos lo picamos. Tío, si quieres que hagamos un trato con él, le decimos una caja para ti y otra para nosotros y a tomar por culo. Yo me estoy quedando sin bala. Claro, que va. Hay que matarlo, tío. Rooster, no córrete sin avisarme, cabrón. A ver. Voy a mirar a ver si... Claro, tío. Voy a mirar si se ha curado. Está a 55, ¿eh? Ese tiene jeringar, Rooster. Vale, lo veo. Está ahí otra vez. Sí. Te lo digo. Está todo el rato baiteando ahí en el marco de la puerta, cabrón. Es lo que voy a hacer. Escúchame, Rob. Solo tenemos una alternativa, loco. Púrele ahí. Yo me desconecto aquí, ¿vale? Me he desconectado ya. Así no me baja la comida. Puto loco, tío. Eres un puto suicida, tío. Eres un puto suicida, Rooster. Cuando te quede poca vida... Escúchame cuando... Calla, calla, tío. Es que no escucho. Siguen cargándose. Creo que hay arriba otro con ballesta, loco. O me pillan por detrás o algo. No sé qué están haciendo, tío, pero... Yo sigo escuchando la ballesta, tío. La ballesta la sigo escuchando, tío, loco. Ya, tío. Es que yo creo que son dos con ballesta y no muere el otro, tío. Mira la caja, a ver a cuánto está, loco. Cinco minutos cuarenta, tío. Tienes que aguantar hasta que te queden treinta de vida. Cuando te queden treinta de vida, te desconectas. Estoy a cincuenta y cinco. Sí, claro. No desconectamos los dos y... No, pues me conecto yo. Esto, p***. Calla, loco, calla, calla. Me parece que se han cargado el NPC, ¿eh? Se han cargado el NPC, ¿eh? Truster. No, van a hacer un sándwich, tío. Que flipas. Ah, no, no se le han cargado. No se le han cargado el NPC, tío. Me parece que viene para acá el, cabrón. No me fío mucho, tío. Están ahí intentándolo. Están intentando cargarse al NPC. Madre mía, qué follón loco. ¿Cuánto queda? El tiempo no pasa, locos. No pasa el tiempo. Hombre, con la ballesta es difícil cargarse al NPC. Dice, ¿cómo son tan malos? Nos conformamos con uno. Hombre, depende. Si de ahí sacamos una buena arma y unos medikits... ¿Has visto dónde está mi cuerpo? Qué va, tío. No te he visto, tío. La esquina. Calla, loco. El NPC sigue ahí intentando magullarlo. Es que me da miedo que venga uno por detrás, tío. ¿Sabes lo que te digo? Que nos hagan la envolvente. Eso es lo que me da miedo, tío. Que te hagan un tras tras por detrás. Claro, tío. Es que no sé si se han cargado al compañero... O es que... Yo estoy a 45. Ahora mismo. Y no me puedo hacer nada. Ni unas vendas, ni nada, tío. Madre mía. Es que encima iba el sublutazo de la hostia. Que a ver qué cogemos de las dos cosas. Junta al scrap. Ese NPC está ahí dándole duro, eh. A ver cómo salimos tan bien sin que nos ataquen. Ya. Es que como no nos salga un... Yo tengo aletas y todo, eh. O no nos salga una jeringa o algo, tío. O un bote de esos de inmersión. De oxígeno. No. Yo creo que de aquí no salimos, eh, Rooster, tío. Tengo aletas, pero creo que no tengo bote. Claro, tío. Aletas y capas. ¿Cuántos minutos le queda? Tres o dos. No han respawnado más cajas, eh. Sí, tío. Un botiquín, tío. Por favor. Me lo tiro yo. Y Rooster, como está durmiendo. Tiraos por la borda ya, pero aún así... ¿Has salido un botiquín? No, 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 no. Pero si sale me lo tiro yo. Yo te iba a meter, ¿sabes? Yo te iba a montar. ¡Botequín es mío! No, no. Me lo tiro yo. Pero es que tirarse por la borda, tirarse por la borda, el único truco que hay para que no te disparen es tirarte con el tanque de oxígeno, ¿vale? Y nada más tirarte y meterte debajo del barco. Porque por la parte de atrás no te disparan. ¿Sabes? Pasas por debajo de la hélice, pero claro, necesitas el oxígeno porque si no te ahogas. Y más con 37 de vida, ¿sabes? Ya me diréis. Puto Rooster, que está más loco que... A ver, la verdad es que nos lo hemos pasado guay. Nos lo hemos pasado guay, pero... Calla, 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 que me parece que se ha cargado al... Al N. Ah, no. Está ahí todavía, tío. No se la ha cargado. Se puede picar también, ¿eh? No se la ha cargado, ¿eh? Al NPC. Voy a intentar ir a coger la otra caja y me piro, loco. Pero que... Sí, sí, está el de la ballesta todavía, ¿eh? Loco, está el de la ballesta. Claro que sí. Espera que a 51. Espérate, espérate, espérate. Le voy a quitar la puta caja en su cara, loco. ¿Qué te apuestas? Le quito la caja en su cara. Si no me ve el NPC... ¡Mierda, tío, rooster! ¿Qué pasó? Pues que está pitando el puto barco, tío. Con explosivos y careta. ¡Oh, tío, tío! Sí, tío. Con explosivos y careta, loco. No jodas, tío. Es que no tengo ni logro ni nada para ir a buscarte. Tú tienes que ir a buscar ahí. ¡Dios! ¡Dios! Sal, sal de ahí por patas, tío, como sea. Sí, sí, ¿no? Si lo intento, loco, pero... Ya me está subiendo la radiación a siete de vida. ¡Mira! Tira el drop, tira el drop, tira el drop al suelo. Tira el drop, carajo, recogiendo. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja!